Carlos Portillo le atribuye a todo lo que está pasando en Honduras al golpe de Estado. Luis Ortiz habló con él. No debemos de olvidar el marco referencial del cual viene nuestro gobierno. Hoy estaban muchos compañeros en el Consejo de Ministros haciendo alusión justamente a ese tipo de circunstancias y lo que pasa es que venimos de una situación política irregular. Lo que hizo fue que polarizó al país. La violencia no es más que el fiel reflejo de eso. Hablando más claro y para que el pueblo entienda, aclaramos que eso es generado del golpe de Estado. Bueno, en otras palabras, así como lo denominó la Comisión de la Verdad y lo que ha estado trabajando el Presidente de la República junto con todo el equipo, incluyendo a nosotros mismos, es el hecho de la reconciliación, en el hecho de volvernos a unir. Podemos tener diferencias en alguna que otra área, eso es natural. O sea, esa es la parte de la convivencia en sociedad. Más sin embargo, estamos tratando de buscar los puntos que más nos unen. El campo de la fe, usted lo sabe, juega un papel importantísimo. Tenemos un espacio especial en este gobierno. Y déjeme contarle algo. Que por primera ocasión hemos celebrado un devocional en la Secretaría de Industria y Comercio con un pastor evangélico y un sacerdote católico. Entonces, porque estamos buscando justamente eso, que es la reconciliación, con el propósito de hacer retroceder toda la ola de violencia que ha sido producida justamente de una condición política irregular. Yo creo que hay otro tipo de factores que están influyendo en esto. O sea, el hecho también de otras condiciones que pueden dar estar abriendo en otras latitudes. Más sin embargo, Honduras sigue siendo geográficamente una posición estratégica para los negocios. De hecho, muchos inversionistas se sostienen y de hecho van a seguir las inversiones en el país. Dice, en el nombre de Jesús, así lo creemos. Bueno, ahí está. El golpe de Estado es responsable de lo que está pasando en el país. Pero hay que aclararle una cosa al ministro. La reconciliación nacional no pasa o no se dará con cultitos o con naciones. En el nombre de Jesús, la policía, señor, la policía. No, hombre. Hay que escuchar una... Yo escucho a unos pastores ahí en CSI Radio. Que hay un montón de charlatanes que aparecen en la televisión, dice. Ahí en CSI y en la Voz Evangélica, salen. Alberto Mottesi. Hay uno de una... Un argentino que tiene una... Una catedral... Dante Giebel. Dante Giebel. Aquí, dice... Hay un montón de mentirosos, agoreros, dice. Que salen en la televisión hablando de... Mándeme mil lempiras y Dios le va a devolver cinco mil. Dice, son ladrones, dice. Pues la reconciliación no se va a dar con cultitos. Entre evangélicos y católicos. Los Ángeles Times, está bien claro por dónde pasa la reconciliación de Honduras. Aquí está, ve. Hay cosas que no tiene que ver la religión. Este es el contenido de última hora de lo que dice el diario Los Ángeles Times. Última hora. En su editorial Los Ángeles Times, dice lo siguiente. Honduras debe rendir cuentas. El presidente Porfirio Lobo debe demostrar que está tomando medidas mensurables para evitar abusos de los derechos humanos. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, de acuerdo con las Naciones Unidas. Y su gobierno siempre ha estado plagado de acusaciones de corrupción y abusos a los derechos humanos. Un golpe de Estado militar del 2009, profundizó las grietas políticas y ha erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas. Un estudio reciente de Human Rights Watch encontró que los funcionarios aún tienen que poner ante la justicia a muchos de los presuntos responsables de violaciones cometidas después del golpe de Estado. De hecho, la crisis parece ser cada vez más aguda. En noviembre, el congresista Howard Berman, demócrata de Van Nuys, solicitó a la secretaria de Estado Hillary Rodan Clinton a reevaluar la ayuda de Estados Unidos en Honduras a la luz de los recientes asesinatos, incluidas las muertes de dos estudiantes desarmados. Uno de estos estudiantes era el hijo de un rector universitario que trabajó en la Comisión de la Verdad que investigó el golpe de Estado del 2009, señaló Berman. Cuatro agentes de policía fueron detenidos en relación con la muerte, pero fueron liberados días después sin ninguna explicación. Y observadores de derechos humanos dicen que los asesinatos continúan. En diciembre, un ex asesor de lucha contra el narcotráfico y abierto crítico de la corrupción gubernamental fue abatido a tiros y un destacado periodista fue asesinado a balanza frente a su casa. Ahora, el Congreso, se refiere al Congreso de los Estados Unidos, ha intervenido cortando algunas de los casi 70 millones de dólares de ayuda anual destinado para el país. Ese es un comienzo importante, suspender temporalmente el 20% de 1.8 millones destinados a la policía y la ayuda militar podrían ayudar a persuadir al presidente Porfirio Lobo para que adopte reformas. Su administración, por ejemplo, aún no ha facilitado a la oficina del fiscal general con los fondos prometidos para contratar a investigadores independientes. En la actualidad, las denuncias de violaciones de los derechos humanos por la policía son investigadas por el Ministerio de Seguridad, el mismo ministerio que contiene a la policía. Y podría presionarles para acelerar la financiación de un programa de protección de testigos que los fiscales en la unidad de la Fiscalía de Derechos Humanos dicen que podrían ayudar a asegurar el testimonio de las víctimas. La decisión del Congreso de retener una fracción del total de la ayuda a Honduras podría ser vista como un gesto simbólico, pero aún así envía un mensaje importante. Uno, que la Administración Obama se ha mostrado renuente a enviar. Lobo debe demostrar que está tomando medidas mensurables para evitar abusos de derechos humanos y para castigar a los responsables. Honduras necesita ayuda, pero también tiene que rendir cuenta. Y en esa línea de pensamiento, atención, mucha atención, informando de Última Hora. ¡Atención! Última Hora. Los responsables del golpe de Estado deben estar frente a la justicia, sugiere el editorial de Los Ángeles Times. Última Hora. La Corte Penal Internacional ya tiene un primer informe oficial sobre los hechos ocurridos el 28 de junio del 2009. Los golpistas van para el mamo. ¡Adelante! Última Hora. Participamos en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional. Habían varios puntos de agenda. Los más relevantes eran la elección del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que el señor Luis Moreno Campo concluye su mandato en junio y en ese momento pues asume el nuevo fiscal general. El otro tema de agenda era la elección de los cinco jueces que tienen que ir en relevo de la Corte Penal Internacional, que este fue el punto más delicado del proceso de la Asamblea. Y otro factor relevante, además de otros puntos de agenda, de los informes de los Estados en este marco, es el hecho de ver cuáles son los hallazgos o cuál es el informe del examen preliminar que se va dando en particular en Colombia y en el caso hondureño. Esos fueron los tres factores fundamentales. Correcto. En ese sentido y en ese marco, el tema de Honduras, ¿cuán importante fue? ¿Cuál importancia percibió usted que tienen estos importantes personajes el tema de Honduras? Mire, hay mucho cuestionamiento y aquí hay que ser muy franco. Nosotros, por ejemplo, en el informe que dimos, en el plenario, en el debate que establecimos en los grupos de trabajo, nosotros hicimos una ponencia en la cual nosotros cuestionamos seriamente el papel de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué hay un cuestionamiento? No solo por nuestra parte, sino por la parte de Colombia también. En el sentido de que, como es una entidad nueva prácticamente, la Corte Penal Internacional tiene pocos años, en ese sentido la dinámica que se va dando de pronto no es la que los estados creemos. Por ejemplo, en el caso hondureño se abre un examen preliminar, pero no se vuelve a decir nada. En ese momento, el planteamiento que nosotros hacemos ante el plenario es que la Fiscalía debe de ser más responsable para que cuando abra un informe preliminar en un estado, no deje al estado prácticamente solo, porque quedan dos sensaciones. Uno, de impunidad. Entonces, los que damos...